Hola amigos, en mis manos tengo el nuevo Poco C65 Calidad precio totalmente Un teléfono que lo tiene todo Por ese precio de $2,200 a $3,000 que lo puedas conseguir Dependiendo del sitio en el que lo busques y compres Este es el modelo recién salido, calientito de Poco Con estas prestaciones Con una cámara De 50 megapíxeles Estas son las fotos tomadas con el Poco C65 Tanto con la cámara normal Por ejemplo, esta con el Moai de los 50 megapíxeles Y de igual manera con la frontal Que es de 8 Aquí estoy grabando con el Poco C65 Para mostrarles como es que se ve Aquí pues la luz es buena Ahora de este lado Pues diría que es bueno Tal vez se empieza a quemar Pero mi rostro no lo deteriora Entonces eso es muy bueno Aclarando, este teléfono Solo graba a 1080 o a 720 Y de igual manera solo graba a 30 fotogramas por segundo Esta es la cámara trasera del Poco C65 Y así es como se ve Vamos a ver de este lado Como es que se alcanza a distinguir desde aquí Y si le ponemos un zoom Por ejemplo al perrito que va cruzando ahí Se me hace muy bueno la verdad Por el precio Absolutamente lo recomiendo Muy bien Aquí grabaré con la cámara frontal Para que vean en realidad Como es que se ve Para subirlo así directito a YouTube Debo de mencionarles Que el teléfono Tiene este precio Que está aquí Que es $2,409 pesos En Mercado Libre Yo ahí fue donde lo adquirí En tienda estaba alrededor de $2,800 Esta versión que es de 8 de RAM Y 256 GB de memoria interna Lo cual se me hace excelente Por ese precio Esta es la cámara trasera Y pues así es como se logra ver Aquí vamos a ver que tanto distingue rápido Bien aquí se le empieza a dar el sol directo Para ver Cómo es que se alcanza a distinguir Pues diría que se ve bien No te está pidiendo mucho El costo Se ve muy bien la verdad Ese zoom no es el mejor Pero por lo que estás pagando No te puedes quejar Para que vean que es completamente original Y nada fake Nada Nada Fake Los 5000 mAh de batería Que tiene este teléfono Se me hace increíble Como es costumbre Pues incluye El cargador De 18W de Xiaomi Su cable de corriente Y por supuesto Venía el adaptador Porque Trae entrada europea Con memoria de 128 o 256 De memoria interna Y 6 o 8 de RAM Así es como se escucha Aquí un ejemplo De cómo es que se ve Ahora Hola amigos El día de hoy La visita es al museo Hammer Si la pronunciación no me falla Ese es el nombre correcto Las especificaciones más directas Las verán en YouTube Por otros que son más especialistas La verdad Pues yo no soy el mejor conocedor de teléfonos Pero Debo de admitir Que para muchas personas Este va a ser uno de los modelos Más llamativos por el precio Y la memoria O bien en general Por las prestaciones Así que Les recomiendo totalmente Este Poco C65 Que lo pueden adquirir En línea O bien En distribuidoras Que son de Xiaomi Que es su marca Al final de cuentas Los únicos lugares Donde se puede conseguir Pero Lo recomiendo totalmente Yo soy Miki Y soy Mojotita Look Así mismo Les dejo el link de compra En Mercado Libre Como en Amazon Y pues yo me despido Muchas gracias por ver el video Hasta la próxima Hasta la próxima